Ok, por su miso, un salón para mi compadre, Marco Puz Eso, y vamos bailando, con ritmo y sabor Vamos bailando con los límites del compite de esta tarde A costar y brotar, venganle, ¡vay! A costar y brotar, venganle, ¡vay! La primera canción, y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La que te la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, arrimo que le toque Le baila todo, lo que viene es un trote Vamos bailando con los amigos del compite Ahí están los ocho chantes, arriba la mano, muchachos, arriba, nano ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Eso, 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 a gozar Voy a contar en la historia de una famosa persona Todas la conocen con el apodo de Chona Todas la conocen con el apodo de Chona Su Mario dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a lo baile si se compra una botella Ya no va a lo baile si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, arrimo que le toque Esa baila de todo, nunca pierde su trate ¡Y vamos! Zapateadito se baila eso, mi gente ¡Eh! ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo se va a hacer su trate, no? Ahora bailando, vamos bailando y gozando Los amigos de... El compito, ahí ¡Qué bonita baila, qué bonita baila, qué bonita baila! ¡Ey! ¡Ey! Y la chona se mueve, arrimo que le toque Y la baila de todo, nunca pierde su trate ¡Hoy vamos bailando con la Baja Nosa! ¡Oh! 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 Ahora bailando ¡Oh! Y la chana también... ¿Ey ta radio de Copite? ¡Fß! ¡Hazulina! Mi amigo Heuzulina... Yo los donos también, ¿verdad? ¡No va a hacer su trate, no va a hacer su trate... ¡No va a bailar! 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 Raúl, raúl, raúl... Güey, güey Te tope que el que mata la vaca como aquel que le jala la pata Que el que mata la vaca como aquel 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 que mata la vaca vengo, 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 vengo ¡Pero a bailar! ¡Pero a bailar! ¡Suéle, suele, suele! ¡Guapá! ¡Hasta el parecer! Bacalota Y somos... ¡Cinco Males! Señora música para todos ustedes, mi gente bonita ¡Cómo se la está pasando a la gente en el convite! Qué bonito, qué bonito que están danzando en la pista de baile A ritmo de Tomás Morales y su marido de orquesta Hasta el amanecer y gente bonita Saludos a toda la gente que está pendiente de la transmisión Ahí a todos los medios de comunicación Sigue la música Mariachi, mariachi Gózalo Gózalo Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palanca, no me toca Adentro hay un poca, de pronto hasta allá Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Yo soy como el aviento, el aviento boliviano Y un día empezó y no va a terminar Y alguien me hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón Y yo estará Siempre me hará Y yo estará Y yo te amaré Te amaré Te amaré por siempre Por siempre De la muerte Y yo te amaré por siempre Y yo estará Y yo estará Y yo estará Y yo estará Y cuando empezamos, nos conviene el marido, el marido, el marido, el mariachi Saben, yo me voy a encantar, hoy la verdad, de ser considero, peón y al bañil, ayudándome a los gallicos, un minuto su alquera Y ahora les voy a cantar, que cuando era cachiza, un día un joven me abordó y me dijo Hey, yo fui, hice largas, tanto sin ventas no aguanto más Párate, por favor, voy a comprar coles para mi amor Y fui, manejando, asomando, y él cantando Seguí, se hace así, manejando, y él sirvando, con tus flores Y cuando llegamos a la dirección, me dijo que la escara le corrió a buscar Después de un momento, a quien aunque llevaba yo de pasajero, regresó convertido en el más pequeño ratón Y le dijo El chofer, dele otra vez, me equivoqué, esa calle no es Dígame a qué lugar, lejos de aquí, vaya sin preguntar Y fui, manejando, asomando, y él llorando Seguí, se hace así, manejando, y él tirando, lindas flores Y ese es, Tomás Morales, y su marimba orquesta ¡Qué sabor! Por siempre Fue, manejando, asomando, y él cantando Seguí, se hace así, manejando, y él sirvando, con tus flores ¡Gózalo! ¡Unta tumba! ¡Ok, música, música! ¡Se recordando a una de las banderas que queríamos llamada! ¡Gárbale, protesta, casi, se da! ¡Gubia! 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 En la cumbre del cerro de Carmen, se conoció un domingo en la tarde Allá en la cumbre del cerrito, pasó este amor tan grande y bonito Luego nos dimos, enamoramos, y luego pues nos casamos Luego vinieron nuestros chirites, y ahora somos muy felices Y la cumbre del cerrito, conocida Ya no ha sido Ahora somos muy felices Pues tenemos Los chirites ¡Uy! ¡Muya! ¡Muya, qué recuerdos! ¡Muya! ¡Muya, a recordar! ¡Muya, a bailar, señores! 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 Floreza mamá, floreza mamá Le traigo a su boca donde duerme ya Floreza mamá, floreza mamá Le traigo a su boca donde duerme ya Ay chorreada, ¿por qué te fuiste? Si el pasto te dejaba, hasta para nosotros te encantaba Me duele temerme que marchar Dejando mi tierra y mi hogar Me voy esperando encontrar Dinero y suerte para mi hogar Me voy y no sé si volveré No sé qué me espera por allá Le pido a mi Dios no fracasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy y me voy No sé si volveré Me voy y me voy Te pido a Dios volver Te pido a Dios no fracasar Te pido a Dios, chiquita Te llevaría hasta Japón Alé ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! Sóloatsu hortga una chavita, corazón Acá La사 Si me sacara la lotería de Pintanita ya no trabajaría más Yo sabía una vida casita, vestido de seda y un carro maravilla vacía Si me sacara la luna, si fuera posible mi amor Yo sabía usar la cigüeña, puxó muchachito para adenar tu rola Pero como son sueños nada más Sueños que tal vez se realizarán Pero como son sueños nada más Sueños que tal vez se realizarán Oye como suena, la cumbia, la cumbia Oye como suena, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia Oye como suena, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia Oye como suena, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia Oye como suena, hoy y siempre Ayer estuvo de cumpleaños la tía Viale Felicidades Y el salón partido muy también Un día para comenzar en esta tarde especial Y esto dice así con mucho cariño Para que sigan goceando Saluditas, saluditas señores A gozar en esta tarde especial Siempre con el maestro Tomás Morales y su maría marquesta Para los que están bailando Para las señoritas a bailar con su beso A disfrutar de nuestra música ¡Viene! ¡Vue! 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 ¡Vivo! ¡Vivo! Me enamoré Me enamoré Como tu muerte rumira Porque así Mi amor es, me fico When te brindas Sei Cariño Muchacha, chiquita 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 Y seguí entregándome Todo el corazón Tú eras amor y conversión Cuando todo era más bonito Fijo así lo triste de mi sueño Pensé en mi morir a ver que te lasté Yo necesito Te atrapó de pie Me hiciste sentir Por fin amado Y sabías Y sabías que todo Te debías Todo en distintas Que te hacía Mira Mira lo que haré Tú me tiras Te has dejado El pecho destrozado Eres para mí Eres para mí El día más triste Te has dejado Pues nunca esperé Lo que me hiciste Si te has dejado Me había encontrado Eres de amor Eres por tu vida Desesperado Pero también fui Por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanto? ¿Todo? ¿Por qué me mando así preferiría? ¿Por qué llevaste a fondo así mi vida? Si yo nunca Me hiciste sentir Por fin amado Y sabías que todo Me tenías No me diste tanto Que te me hacías Mira lo que haré Con tus mentiras Y has dejado El pecho destrozado Y este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Y creí que esta vez había encontrado Este amor Por mí tan esperado Pero también fui Por ti volado Ay amor Ay amor A bailar, a bailar ¡Uh! Amigo Amigo Juan Cristiano 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 Vivía en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer yo conmigo en todas las condiciones Y aunque ahora ya comemos canciones, canciones, canciones y frijoles El lado malo del dinero es pero nunca me traiciones Y por ti cuenta con ese que no tú quieres pero te liare Yo me despido, soy amigo, gracias por las atenciones Así les dejo mi correo, fíjense señores Y somos Tomás Morales Y tu marido ¡Qué sabor! ¡Y los males! ¡Hasta la desea! 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 Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón está ya de dolor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrada, tú estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones van a dudas Que no se dejan alcanzar Y tú verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te duro por las noches Entre historias que nunca tienes olvidar Te perderás dentro de mis recuerdos Una gran noche a llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal te quiero aquí Mi corazón está ya de dolor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrada, tú estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones van a dudas Que no se dejan alcanzar Pero verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Me traigo por las noches Entre historias que nunca tienes un final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Mi gente bonita con todos ustedes El maestro Tomás Morales Muriendo rico y sabor Esta bonita tarde Indomables ¿Y dónde vas jugando a enamorar? Te perderás por las noches Te perderás por las noches Tres historias que nunca tienes un final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Ay, amor! 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 Mientras me piso otra vez Rumear de parazón de Ay, espero siempre escuchar Esa mentira inusual Ay, no me deja marchar Con mi alma me acercas a mí Y me pongo en tus manos ceder Ay, eres tan fecho y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Mi perdida sea la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Más cumbia, más cumbia, más cumbia Que llegue esta tarde Y esta tarde de lluvia Una gran bendición Una gran bendición Una gran bendición que Dios está viendo en la lluvia Saludos para toda la gente linda ahí que está con nosotros La gente linda allá en la Unión Americana también Saludos para todos ustedes allá en los Estados Unidos de Norteamérica Para el tío Max y la tía Connie de Nueva Jersey Para el primo Isidro Tejiboy Matula allá en Houston, Texas Y toda la gente que está allá en la Unión Americana Saludos para todos los corazones enamorados y románticos Y las mentirosas Cumbia Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ahí en el lugar enamorada Ay, yo no sé Por qué me chocan los nervios Si tú me decías Que yo me voy a dejar mi grito Si tú me decías Decías Que eres una mentirosa Que era el amor de tu bendición Sin pensar que cambiaría Mentira Eres una mentirosa Pero te juro, te juro vida mía Que yo de esta me levanto Ay, amor Y donde quiera que estés chiquitito Eres un mentiroso Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ahí pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan los nervios Si tú merecías Si tú merecías Y eso por el finito Mentira Eres una mentirosa Pero te amo Sin pensar que cambiaría Mentira Eres una mentirosa Pero te juro, te juro vida mía Que yo de esta Que yo de esta me levanto Oh 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 oh